Bueno, yo realmente tengo la opinión de que es un match of evil, habiendo jugado algunas veces este tipo de match, mi sensación es que es un match of evil por la cantidad de herramientas que tiene. Puede que autostage corriente en un grupo más de ventaja. Sí, yo la verdad es que no estoy muy seguro de cómo se puede desarrollar este macho, la verdad es que no he pensado mucho en su existencia, pero son dos wardies, o sea que no veo un factor ahí muy decisivo en cuanto a... Sobre todo, lo he dicho, a la hora de gimpear, tiene muchísimo más facilidad corriente en un grupo para volver. Sí, sí, la verdad es que supongo que tendrá facilidad hallar los two friends con el pinche, pero Jordan siendo Carlin en este caso, siendo un jugador veterano del personaje, no va a hacer ese tipo de apis que sean fácilmente impiables que yo diría. Bueno, ahora mismo vemos como Carlin está controlando muy bien las plataformas, pero es algo muy peligroso, y no llega por nada a combinar desde Dragon Function. Oh, lo consigue. Es el let's track clásico de Har con este personaje, cargar el smash en borde, y la verdad es que está siendo una partida muy back and forth, estaba siendo bastante bien hasta aquí. Ok, vemos como Carlin está jodeando tanto de stage, pero justo cuando lo digo, Har consigue volver, y ahora mismo está asumiendo una posición en el let's track. Bueno, es que en general, como el macho es relativamente even, el que llega a tener el control del central mapa, el que llega a controlar el neutro tiene un poquito más de ventaja. Ahí vemos como le ha jugado una hora pasada la poca prioridad que tiene el pincho de Corrin, que traía como un bugger, le manda off stage, y Carlin consigue llevarse la kill con ese limit blade, ¿no? Ahora mismo Carlin debería tener cuidado con los grabs, porque ya sabemos que el jugador de Corrin está empezando a buscarlos, ya que el up throw empieza a ser una kill option alrededor de 160 aproximadamente, supongo que al ser Battlefield tardó un poquito más, pero, pero sí, o sea, no me extrañaría nada que ahora estuviese teniendo la presión que está generando cosas a Erius para buscar más grabs. Realmente puede matar con Casco, ¿qué cosa? Si, Corrin realmente lo que es la kill no se le atrae tanto mucho. El tema es que encontrar esos hits sí que puede ser complicado con un personaje como Cloud, porque es bastante safe, no se suele dejar muy abierto y tienes que realmente buscar una rueda interesante para conectar uno de tus campos. Bueno, consiguiendo, consiguiendo básicamente, consiguiendo los out shield de la Pide, que tengo bastante safe. Sí, o sea, ahora mismo le está costando bastante dejar encontrar ese momento en el que has estar un kill move, y poco a poco, Carlin se está haciendo con mucha mucha ventaja a base de chipear lentamente a su oponente, con estos golpes sueltos. Y es que realmente está un bugger de llevarse la segunda stock y conseguir una ventaja aún mucho más mayor, o un up som a sí mismo. Vemos como ese upper por fin se lleva la stock, y tenemos la ventaja de tres stocks por encima del jugador de Corrin. Muy bien hecho ese B-Reverse con Deleted Baby. Tiene bastante bien el no entreírlo aquí en el juego de Compos en general. Siendo buenas transiciones y bastante daño. Vemos que por fin consigue llevarse la primera stock, pero tiene mucho que ramar el jugador de Corrin para conseguir volver a esta partida. Ahí ven. Uff, que se ha vi muy peligroso, pero no solo es para bajar, y no se está bien. Bueno, al final realmente no está, puede pasar cualquier cosa, porque los jugadores de Deklut son, ha sido usado el suicidio. Sí, pero vemos como está moviéndose muy bien. Espero que sea propensión, fallo en su estilo, porque tal y como está jugando ahora mismo está jugando increíble. Muy buena, muy buena riddle jump. Sí, ese bugger que mata por un poco. Imagino que le pilló con la D.I.F fuera o sin D.I., porque es que no se esperaba que llegase hasta ahí. Pero vemos como no dudó nada en salir ahí fuera, meterle un bugger y consigue llevarse la primera partida al jugador de Cloud. Vemos como los Bands de Pueblos por parte de Har, bueno de Har o de Carlin, imagino. Sí, se confundieron otra vez y le dieron al revés. ¿Dónde será que le renta a los dos ahí? Y la 5 a Destination. Yo diría que le renta más a Cloud, porque si bien es, o sea, Cloud tiene mejores opciones para landear. Porque a Corrin sí que le cuesta landear y Cloud siempre tiene el down, ¿no? Y en general tiene mucha mejor movilidad aérea cuando tiene limit. Bland de Driftea mucho más, entonces es más complicado. Sí que es verdad que puedes abusar de Cloud en cuanto a landings y tal, pero de Corrin mucho más. Con lo cual imagino que no le interesa más si debería destinar. Bueno, en general cualquier tipo de pequeña string que puedas llegar a que mirarle fuera pueden llegar a matarla. Así que tiene que tener mucho control de dónde está y qué herramientas tiene para poder volver. Ok, pues nada, eligen PS2 para el segundo game. Eh... Elección curiosa de escenario. No estoy seguro si le beneficia del todo a Har, pero bueno, el Coro hace mejor ese personaje que yo. Así que confiaré en su juicio. Pero sinceramente creo que tal y como está jugando Carlin, imagino que escogió PS2 porque necesita espacio para respirar. Porque Carlin se está moviendo muy bien y está siendo muy agresivo alrededor de él. Es como LL, ese que es a Get Up Attack, lo escudo. Abstero. ¡No! 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 Y así que castigar él con un CD propia Pero es que eso, ahora mismo Carlien está jugando increíble, o sea, está dominando la partida completamente Se le nota a Hard como desconcertado básicamente Imagino que no se esperaba este tipo de nivel del jugador de Cloud Y vemos como ese ApsNAS sin dudar en absoluto, escuda el pincho inmediatamente Le castiga con un ApsNAS llevándoselo a una stock de partida Hay que saber, igual es el calor o lo que sea Sí, sí, sí O sea, es que realmente Carlien dijo, me tengo que ir a las 9 porque si no voy a perder el tren Así que vamos a acabar con esto rápidamente Y es que está jugando como si de verdad tuviese prisa, porque es que... No está dejando el respiro en absoluto Y siguiendo el spot de Chen en el side B ¿Qué palanquita puedo permitírmelo? Sí, y ahora va a Hard con la suya propia Esto de que tiene que tener cuidado, porque si espera demasiado puede llegar a hacerle silbrico o silbok Con lo cual rueda muy bien, fuera de la presión Yo he pensado que la gente no hace Porque realmente llega un punto en el que puedes rodar O sea, si te das suficientes hits, puedes rodar e irte y la gente se olvida Oh, consigue, consigue... No, no muere por el día ahí básicamente Sí, el clásico castigo con pincho, pero es que ahí Sobre todo, creo que fue sobre todo el hecho de que consiguió un limit Y ese limit le dio el peso suficiente para sobrevivir Porque realmente parecía que iba a matar Pero justo le entró el límite y creo que fue el factor decisivo en esa interacción Pero, sí, vamos La misma situación que la partida anterior Eh... Carlin con una ventaja de tres X-Talks Y es que va a por el 3-Talk Realmente está... Insatisfecho con cómo acabó la partida anterior Realmente quiere llevarse este 3-Talk Sí, tiene que ver que sigue siendo B.O.5 Así que puede chile cualquier cosa, ¿no? Así es, o sea... Uh, one-punis de la Pi Es que realmente no está consiguiendo hacer nada O sea, Carlin está moviéndose de tal manera Que es que no le está dejando entrar A Hard, Hard realmente tiene que buscar ahora mismo Una manera de parar El destrozo que está realizando el jugador, claro Sí, sí, la verdad Está jugando bastante consistente No cometen errores mayores Y le está consiguiendo conseguir una apertura Para conseguirla aquí Le está costando mucho, mucho estos Death's O sea, Carlin tiene mucha paciencia Y no está cayendo en todas las trampas que hace Hard En el borde Y es que poco a poco se está acercando A hacer este sueño de 3-Talk Una realidad Pero viendo a 160 Vemos como Hard está empezando a jugar con más Empty Y está jugando muy grounded Intentando agarrarle Ya viste que muy feo, hay un grab Porque se está centradísimo en ir a por ese Up Pero ahora mismo está Tunnel visioneando infinito No va a tirar ningún move Literalmente va a agarrar y hacer Up Threat No tiene por qué apreciarse más Acaba de jugar, es más 4 Bueno, tenés sentido El problema es que cuando te centras en una offender kill No ves el resto Claro Y vemos ese Up Threat Para tratar con el Downer Realmente decidió landear de esa manera Y será como muy directo Y será como muy directo Del Downer Y consiguiendo No se lleva JB3 Porque traeó como Hiteldowner Y hizo 2.5 Realmente se está marcando el Speedrun Challenge El juego de clave ahora mismo Vale Pues ya no vamos al tercer match Puede ser directamente 3-0 y Pagasita Repiten baneos de... De campos O sea, repiten los dos pueblos Sí, parece que va Sigue saliendo que los banea Hara A pesar de que supone que banea Scarlion Pero bueno Y esta vez deciden ir a free Supongo que... Toca... Toca tirar de veteranía Supongo Hara dijo Vale Igual esto en... Como tal No me beneficia del todo Porque corre landear peor Pero va a decir Mira, yo juego es más 4 Y... Y sé como... Trapperle el landing a Cloud Así que... Voy a intentar tirar de eso Se ha acabado yo neto Ojalá Ojalá Lo peor de todo Lo peor de todo es que es algo que ha considerado Sin coñas Hara ha considerado Jugar Bayo A pesar de que se le da horrible Y no le pega absolutamente nada al personaje Simple y llanamente Porque curiosamente Es muy buen second Para... Para Corrin Por algún motivo Corrin Bayo es una dupla Que cubre bastante bien En todos los matches del juego No sé yo como será el match De Bayonetta contra Cloud Pero... Si es como en Smash 4 Pues relativamente bien Sí, no, a ver Pero no creo No creo que... Que importe mucho en ese set Va a mantener sus personajes Y van directos a destino Bueno, como se diría... Eh... Al final sigue siendo un fighting game Y bueno, no manches Vale Ahora vemos un gameplay Mucho más grande De Har Está jugando Intentar pillarle un landeo Su objetivo ahora mismo Es lanzarle hacia arriba Ha pillado este escenario Por algún motivo Y... Y es lo que quiere Quiere... Mandarle hacia arriba Está buscando uptills Está buscando uptills Para... Mandarle el aire Y empezar a juglearle Es como ya landea con un upper Desde atrás Que es muy safe Bueno, yo... Yo como primer paso a ult Supongo que... Le viene mejor a Corrin Le da plataformas Para poder hacer... Sí, por las interacciones que tiene con el pinche Pero es que en este matchup Es eso, o sea... Cloud también es un personaje Que disfruta mucho de tener plataformas Pero yo creo que en general Le viene mejor a Corrin Le da plataformas Para poder... Súper, súper bien Está desatado Y... Y... No sé... Es que no... No es capaz de encontrar su... Su ritmo a Har O sea... Está siendo... Eh... Diseccionado completamente Por el jugador de clave ahora mismo Y sigue... Y sigue... Que te pagan súper bien Y sigue... Es muy bien Eh... Carlin Consigue escapar del borde Y es que es eso Le está costando un montón a Har Encontrar... En el borde O sea... Cada vez que consigue un hit Y saca... Saca... A Carlin off stage No es capaz de mantener la ventaja Se le escapa siempre de... Entre las manos Y ahí es cuando... Carlin consigue... Una raid del salto Un reversal Le mete un backer Y aprovecha al máximo Estas interacciones en el borde Diego mientras le deja escapar con un roll Ok Realmente... Han hecho run up shield los dos Y han... Observado el neutral Roll vieja en pinche Es la opción que escogió Har Y ahora mismo... Vemos como igual... Intenta buscar... No... Consigue la set up de kills Con... Con... Con el stone más sidebar Lanzó el... Dragon Fang shot Y conseguí conectar el serve Es algo que en Smash 4 Era muchísimo más fácil Y que en últimamente... Es más raro de ver Pero vemos que... Que... La experiencia... De los años se nota y encuentra un enfermo Ok Vemos como ahora... Har ha cambiado un poquito el gameplay Está empezando a saltar mucho más el neutral Y quiere... Pillar ese combo starter Eh... Uff... F0 pinche Quiere llevar ese statuque super temprano ¿Qué? ¿Qué? En la mente podría haberlo conseguido Estuvo a... Unos pocos centímetros Estaba con la cabeza Ahora mismo está jugando mucho más calmado Y igual Carlin está prendiendo el ritmo a la partida Oh... Ese grab no dio por nada Autocanceló el downer Run grab Up through Es que... ¿Cuál será la opción que escoge ahora mismo Carlin? Abre extender un poco Le regala el board de Har Tiene que tener cuidado con esos save de Rao Porque... Pueden ser muy castigables Ay... Bien buscado Ahora va a hacer probablemente... Si... Oh... Una corneta en el 2-frame Nada Y vemos como Har se está tomando muy tranquilamente El volver a... Hender Stage Está... ¿Ese Fer saliendo de esquina? Sin ningún tipo de respeto Pero vemos como esta partida se ha ralentizado mucho mucho más que las anteriores Se ve que el counterpeak está funcionando bastante bien mejor El segundo downer Sigue el downer Hay segunda stock que se lleva Bueno, en general incluso ese porcentaje podría haber conseguido clow de... Kill con el downer Así que... Dios... Sigue el... Consigue llevarse la stock con el Dragon Fang Sigue, sí Pero sin el shot Es ese empty que castiga el landing de Cloud Ahora mismo están completamente even O sea... Esta partida puede ir para cualquier persona No... Había perdido el salto Har Es castigado como en CDB Como si le grab El sight hit Sigue... Sigue manteniendo el neutral Si... Har ha conseguido lo que buscaba Que era ralentizar el ritmo de la partida O sea... Ahora mismo está jugando... Su maravilloso y querido 2-4 Está... Simplemente caminando Poniendo escudo Y viendo como reacciona Carlin Al respecto Y lo está fundiendo bastante bien El problema es que... El problema es que... Si... El problema es que... Sigue fallando en estos ledstraps Y... Carlin está mucho más un point En ese sentido Bueno, bueno, la fixa de recovery Consigue recuperarse Qué miedo acaba de dar ahí Ese backlink no conecta por nada Pero vuelta a central stage Volvemos al neutral Y vemos como... Lo juegan estos juegos de los Armini Está buscando un poco de... De... De palanca Si... Es bastante safe Y ahora mismo es que... La risk de guardar es ganar el set O simplemente comerse un... Unispo ligero Así que no pasa nada Vamos comunicarse a hacer Doble a pair Y está consiguiendo... Ufff... No tiene salto clave Si ahora mismo... Vale... Hizo muy bien Reconoció que... No tenía por qué cargar limit Y ahora esto es... Un side B Cualquier cosa Vale, no tiene lag Cuidado Lo sabe Har El escudo peligrosamente Y consiguió un sin poke Bajo Ok Este el extra te sigue todo Ahí está Y el extra Y consigue... Muy bien jugado Bastante even el último watch ¿Sabes?